¡Presidente! 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 Muchas gracias. ¡Presidente! 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 Muchas gracias. Hoy hemos publicado un vídeo de Pedro Sánchez hace unos años en los que decía que no podía haber indultos para cualquier político. Lo que decía Pedro Sánchez hace unos años. ¡Presidente! 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 Como decía hace unos años Pedro Sánchez, decía que no podía haber indultos por causas políticas y que no se podía ir contra los tribunales sentenciadores. Dijo exactamente que sentía vergüenza, que pedía perdón y que estaba muy cabreado por los indultos que en su día dio el Partido Socialista. Por eso hoy le pedimos coherencia, le pedimos dignidad, le pedimos que respete la unidad nacional, la Constitución que ha jurado y que ha prometido, en su caso, defender. Le pedimos que defienda la igualdad de todos los españoles y la justicia. Y reivindicamos que nunca la concordia y la convivencia se ha hecho contra la ley y que nunca en democracia se ha ido contra las decisiones de una justicia democrática y libre. Por eso le pedimos a Pedro Sánchez que no venda la soberanía nacional, la unidad nacional, la igualdad de los españoles por un puñado de votos. Por seguir en la Moncloa unos meses más. Pedimos que mire la cara a los españoles y que les explique por qué les quiere robar una parte de su nación. Por qué quiere que algunos españoles tengan distintos derechos y obligaciones que otros. Y por qué negocian una cárcel con unos delincuentes aquello que todos votamos hace 40 años en una transición ejemplar. Así que... Así que, queridos amigos... Con libertad y sin ira por España, por la Constitución y por la justicia, España sí, indultos no. Muchas gracias. 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 Gracias.